que Dios les bendiga mis amados hermanos un gustazo una alegría saludarlos hoy sábado veintiséis de octubre estamos en la serie cartas de amor uno este es el día seis y se titula que se te note que se te note dicen por ahí que el que es perico donde quiera es verde han escuchado ese dicho el que es perico donde quiera es verde o sea que si alguien es algo se le nota en todos lados y si solo se le nota en un lugar pero en otros no entonces no es lo que dice ser más bien es un hipócrita que aparenta ser en algunos contextos pero en otros no tristemente así le pasa a muchos cristianos se dicen cristianos pero no se comportan como cristianos en todos lados se comportan como cristianos en la iglesia el domingo pero entre semana no se les nota no no tiene ningún tipo de evidencia de su fe en dios esto es esto es grave porque es hipócrita es la diferencia entre ser un hipócrita o ser un cristiano genuino y es lo que nos está diciendo aquí el apóstol juan se trata de lo que eres quien eres eres alguien que conoce a dios o eres alguien que no conoce a dios así es sencillo y se te nota en tu forma de vivir se te nota en tu forma de vivir te pregunto mi madre hermano se te nota que crees en dios se te nota que sigues a cristo jesús se te nota que has creído en jesús como tu señor y salvador o vives vida una vida que no refleja nada del amor de dios vamos a leer la palabra de dios no sin antes orar gracias buen señor por este devocional te pido que nos hables que nos desafíes que nos transforme señor en el santo nombre de cristo jesús señor nuestro amén amén queridos vamos a leer juan primera de juan 2 versículos 3 al 6 dice así y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos muy claro lo que dice aquí el apóstol juan se nota que conoces a dios en que guarda sus mandamientos si no lo obedeces no lo conoces así de simple así de sencillo versículo 4 el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso podremos decir el tal es un hipócrita y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo lo que está diciendo aquí el apóstol juan es muy importante porque recuerden lo que está pasando recuerden cuál es el problema hay una serie de personajes o de ideas que se están metiendo en la iglesia esta iglesia a la cual el apóstol juan ama les llama hijitos míos son sus son sus hijos espirituales y está preocupado porque hay ideas extrañas que se están metiendo en la iglesia les hemos llamado estas ideas gnósticas así les llaman algunos de los estudiosos bíblicos un tipo un cierto tipo de gnosticismo que decía que tú puedes vivir tu vida como sea vive tu vida como se te dé la gana en lo moral en lo financiero en lo sexual en lo social lo que tomas lo que comes lo que bebes las fiestas a las que vas las cosas que haces con tu cuerpo con tu vida con tu dinero haz lo que quieras no importa siempre y cuando conozcas a dios en tu interior una especie de conocimiento místico de dios por eso se le llama gnosticismo o gnósticos a estos personajes porque no si significa conocimiento y tenían esta idea de que tener un conocimiento secreto de dios en el que el cuerpo no era importante lo que haces con tu vida material no importante lo importante es que tu espíritu conozca a dios y esto está totalmente en contra de todo lo que dice la palabra de dios totalmente en contra el apóstol juan no sabe y por eso le está diciendo a sus hijitos no les digo esto para que no caigan en esas mentiras para que no anden en pecado no el que dice conocer a dios lo obedece en su vida así de fácil así de simple así de sencillo si conoces a dios lo obedeces no puedes conocer a dios y luego no obedecerlo no vivirlo en pocas palabras que no se te note que eres cristiano que no se te note que amas a dios mi modo hermano la fe en dios el conocimiento de dios no es una cosa meramente abstracta mística espiritual de adentro que que no afecta la vida no el conocimiento de dios por supuesto que es personal una relación con dios en nuestro interior sí pero que afecta nuestro exterior y vivimos de una manera diferente por supuesto que el cristiano vive diferente del que no es por supuesto que somos llamados a ser diferentes y no se trata de religión no se trata de leyes y mandatos no se trata de legalismo no se trata de que si te conviertes a cristo a ya me van a prohibir ya me van a prohibir tomar y fumar ir a fiestas hacer esto hacer lo otro ya me voy a volver un aburrido no no se trata de eso no se trata para nada de eso porque el cristiano no deja de hacer cosas por regla o por obligación o por mandato o por legalismo si me parece que el cristiano hay cosas que deja de hacer no por prohibición y mandato sino porque ya no necesita ya no necesita emborracharse para divertirse ya no necesita ser esclavo de un cigarro para quitarse el estrés ya no necesita no necesita vivir una vida de libertinaje sexual para encontrar placer porque encuentra placer en la en el diseño de dios y obedece a dios tiene temor de dios y lo obedece busca obedecer sus mandamientos yo sé que este mensaje no es el más popular de todos yo lo sé y otra vez lo que siempre digo dios no me llamó a predicar mensajes populares me llamó a predicar la verdad del evangelio la verdad del evangelio nos dice que el cristiano vive diferente se comporta diferente porque es diferente porque porque el que es perico donde quieres verde la invitación hermano si me permites la metáfora no es que actúes como perico que te que te esfuerces para actuar como perico no la invitación es a que te asegures de que eres perico y cómo se es perico ahora espero que la metáfora esté siendo entendida ser perico significa ser cristiano que seas cristiano y que donde quiera que andes seas cristiano porque el que es perico donde quieres verde que te comportes como cristiano donde quiera cómo le hacemos para comportamientos como cristianos en todos lados ser cristiano ser un cristiano verdadero porque se puede fingir se puede fingir ser cristiano se puede aprender cristianés o cristianol el idioma de los cristianos y se puede aprender palabras y formas de ser entre comillas cristianas pero eso es ser hipócrita si no lo eres de verdad si no si no has si no has recibido una transformación del espíritu santo que te regenera que te hace nueva criatura que te hace una nueva criatura ya no eres ya no eres puerco ya eres perico si me permiten la metáfora dicen por ahí que la mona aunque se vista de mona mona se queda y por mona me refiero a changuita porque sé que en algunos países mona significa güera rubia la que es la mona aunque se vista de mona mona se queda si si lo dije bien la mona aunque se vista de seda mona se queda hay quien puede aparentar ser cristiano se viste de cristiano se disfraza de cristiano habla como cristiano pero no es cristiano lo que necesitamos no es una moda una mona vestida de seda lo que necesitamos es una mona que por el poder del espíritu santo se ha transformado en una persona libre para ser perico y ser verde en todos lados no sé si lo estoy confundiendo con tanta metáfora de animal pero el punto es que se nos note que somos cristianos porque somos cristianos déjeme ir a las enseñanzas para terminar este devocional tres enseñanzas mi querido hermano número uno conoce a dios de verdad es una invitación a conocer a dios de verdad si tú no has tenido esta experiencia de conocimiento de dios que es transformadora de creer en cristo de admitir que eres pecador de creer en cristo con todo tu corazón y de pedirle que entre a tu vida es la primera invitación se transformado asegúrate que eres alguien que conoce a dios de verdad asegúrate que has sido transformado por dios y alguien no está seguro de eso hoy es el día hoy es el día de salvación número dos obedece sus mandamientos dice el texto sus mandamientos de amor los mandamientos de dios no son mandamientos que limitan hay gente que piensa que ser cristiano es una religión de límites ay no puedo hacer esto no puedo hacer lo otro no puedo hacer aquello no se trata de amor míralo como dice el texto pero el que guarda el versículo 5 pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de dios se ha perfeccionado si dios nos da mandamientos no es porque nos quiere limitar no es porque quiere que estemos oprimidos y que no nos divirtamos al contrario al contrario los mandamientos de dios son de amor de dios para que experimentemos la plenitud de la vida quieres experimentar el placer máximo la plenitud la felicidad la alegría el gozo verdadero cumple los mandamientos de dios que para eso son los mandamientos de dios son para que alcancemos nuestro máximo potencial porque dios sabe que cuando vivimos de una manera diferente a sus mandamientos cuando utilizamos nuestro cuerpo no para lo que él lo creó cuando utilizamos cuando somos adictos a sustancias cuando solamente nos podemos divertir con ciertas con ciertas cosas cuando cuando usamos nuestra sexualidad fuera de los límites de dios él sabe que eso no nos va a traer nada más que insatisfacción miseria y tristeza infelicidad destrucción dios quiere que seamos plenos por eso sus mandamientos nos dicen vive como dios ha diseñado que quiere que debes vivir porque él sabe cómo podemos alcanzar la plenitud número uno conoce a dios de verdad número dos obedece sus mandamientos de amor y número tres sigue el ejemplo de cristo no sabes cómo es eso no sabes cómo se vive cómo se obedece a los mandamientos de dios sigue el ejemplo de cristo termina diciendo el último versículo el que dice permanecer en él debe andar como él anduvo imita a cristo conócelo conoce a cristo obedécelo e imítalo déjame terminar con esta idea has escuchado hablar de los lenguajes del amor los seres humanos nos sentimos amados de una u otra manera hay quienes se sienten amados cuando les dan regalos hay quienes se sienten amados cuando les dicen palabras de afirmación hay quien se siente amado cuando hacen algo por ellos un acto de servicio hay quienes se tienen amados cuando los abrazan los tocan y todos tenemos diferentes temperamentos podríamos decir lenguajes del amor formas como expresamos el amor y formas como nos sentimos amados y bueno y este es tema de otro devocional pero te digo esto porque piensa en esto cuál es el lenguaje del amor de dios cómo amar a dios qué puede querer dios de nosotros si lo tiene todo sabes cuál es el lenguaje del amor de dios la obediencia la obediencia si amamos a dios lo obedecemos y lo obedecemos porque él nos ama y sus mandamientos son para nuestro bien vamos a orar gracias padre santo por tu amor inmenso que nos ha dado mandamientos para nuestro bien queremos obedecer al señor que se nos note que te amamos en nuestra vida diaria en el santo nombre de cristo jesús oramos amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones y y y y y y y y y Gracias por ver el video.